¿Cuáles son las principales conclusiones que saca de este estudio? Pues este segundo estudio de la profesión periodística que ha realizado el Gas Natural Fenosa en colaboración con más de 120 periodistas de toda España, lo que viene a hablar es del sentimiento de impacto que la crisis económica está teniendo en los medios de comunicación españoles en los últimos años. Y por tanto refleja que uno de los primeros retos de los periodistas españoles hace referencia a la situación de precariedad económica de los profesionales de la información y de los medios en donde trabajan. El estudio nos dice por primera vez que esta preocupación pasa al primer lugar muy por encima de las preocupaciones tradicionales de los profesionales de la información españoles que dan referida a las buenas prácticas profesionales, como el retor, la participación automativa, etc. La novedad del estudio de este año es que la preocupación por la precariedad laboral de los periodistas y de los medios de información pasa por encima de las preocupaciones sobre los aspectos más de las prácticas profesionales. También, últimamente, se habla mucho de la prensa ciudadana, del periodismo ciudadano, a través de Twitter, como han sido muchas personas las que han contestado este estudio. ¿Alguien se ha mostrado especialmente crítico hacia este sector? Bueno, más que crítico, los periodistas españoles lo que han exteriorizado en esta encuesta es que sienten que este llamado periodismo ciudadano está ocupando espacios que antes ellos eran los protagonistas, los medios de comunicación convencionales, o los medios de comunicación online, obviamente, tenían un determinado papel de informadores ante la opinión pública. Y esta encuesta lo que pone de manifiesto es que cada vez son más conscientes de que los propios ciudadanos, a través de las redes sociales, pueden realizar sus propias informaciones, convocatorias, llamamientos, etcétera. También se ha hablado un poco del optimismo, el pesimismo, digamos, frente a la profesión periodística. Y en general, eran más, la radio y televisión, digamos, tienen como mejor ánimo, ¿no? Un poco, en general, sobre la economía dentro de la crisis, en fin, todo ese tipo de cosas. Bueno, le hemos preguntado a los periodistas españoles que opinaban sobre su papel o cuáles pensaban que era su papel ante la crisis que está viviendo el país. Y la gran mayoría de periodistas nos han manifestado que sienten neutrales respecto a eso. El 54% de los periodistas opinan que han tenido un papel neutral ante la crisis económica. La singularidad de esta respuesta, digamos, está en que la mayoría de periodistas impuestados que le detenecen a radios y televisiones piensan que han sido los más proactivos a actuar ante la crisis económica, a ayudar a solucionar esta crisis económica que estamos viviendo. También se ha dado últimamente mucha importancia, estábamos hablando, hacía usted la broma de la prima de Rigo, que parece que es una más de nuestra familia, y decía usted la importancia que tiene el periodismo económico a día de hoy. Como ya he comentado, va a seguir creciendo esta importancia, digamos, dentro, no solo en el mundo periodístico, digamos, en la ciudadanía, el interés por el periodismo económico. Claro, por supuesto, el periodismo económico se está convirtiendo en uno de los periodismos y vemos que la opinión pública demanda cada día más la situación económica de nuestro país, la crisis económica que nos está afectando desde hace varios años y después la posible salida de esta crisis en los próximos años, hace que el ciudadano quiera saber más y tener más detalles y conocer más en profundidad que está pasando en los diferentes aspectos de la economía de nuestro país. Y esto se demuestra en la encuesta que hoy hemos presentado, en la que los propios profesionales de la información consideran que la información económica o de empresas ha tomado un papel más relevante y lo va a tener todavía más en el futuro dentro de los propios medios de comunicación. Y ya la última, decía usted que el reto de los medios de comunicación convencionales, digamos, es hacerse un sitio online, digamos, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo ven los periodistas este reto? ¿Cómo se enfrentan a él? Bueno, la comunicación online para los periodistas siempre ha sido algo que ha despertado temor. Pero lo que hemos comprobado en la encuesta que hemos hecho este año es que el 80% de los periodistas españoles ven los nuevos medios de comunicación 2.0 como un reto, como una oportunidad para crecer y para mejorar los medios de comunicación convencionales, porque según ellos dicen que les permite alcanzar más público, pero les permite llegar a más gente y hacerlo de una manera más inmediata. Por tanto, un 80% de los periodistas españoles consideran que los medios de comunicación online son una oportunidad. Si son una oportunidad, quiere decir que todavía se tienen que trabajar estos aspectos de comunicación online, los medios de comunicación convencionales, para mejorarlos, para adaptarlos a los nuevos tiempos, para adaptarlos a las demandas de los consumidores y en este sentido yo les animo a que lo hagan y a que trabajen para mejorar y para obtener las mejoras a raíz de todo esto.